Saludos aquí Dreysan, es el tercer juego que intento grabar porque llevo voz y no me han gustado entonces sí, estamos con Contrast, un juego que me está prestando Kriki vamos a empezar un juego nuevo había más o menos empezado uno pero no hay nada de malo con empezar de cero ahora vamos a añadir un tag de spoilers porque pienso fumarme la historia sí, Didi, vete a dormir salta del laboratorio, Didi yo aparecí aquí oh pues ay chichamaca ok pero quiero inspeccionar, espérate bueno, creo que ya no hay nada aquí aparentemente lo que es interactuable es... tiene chispitas ok el carro de la ceniza sí, permíteme romper las piernas yo, 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 yo llegué cerca de esa iluminada para entrar entre luz y sombras ah, ya abrió la puerta, ok aquí no puedo controlar la cámara wow wow, deseo que pude hacer eso ¿puedes enseñarme cómo hacer eso? ok ahora moveré el aster donde puedo caerlo El carro dice Güey Hacia el frente? Si Ahí está Ya está tu mamá Para que no te escaparas Oh, pues El mío No sirve, pero bueno Oh, creo que eres demasiado grande I think that goes all the way through to the other street If I move this cart, you could walk up to the shadow Couldn't you? Oh Oh, ok Al parecer si no hay pared No puedo entrar A la cosa de luz y sombras Aquí, nada Muy bien La cámara es un poco sensible Que vemos bien Fusibles ¿Para qué son los fusibles? Amiga invisible Realmente con Didi No es Ghost Note Me acabo de robar un cartel No sé decir si eso es bueno o malo Los fusibles No deje nada por allá Voy a inspeccionar No, de hecho de aquí vengo Pues de momento el juego se trata de una niña que se escapa de su casa Y al parecer su papá es un idiota Nada nuevo bajo el sol Capacidad Licores Ah, aquí hay otra cosa Oh The Cat Knight Absuelto de asesinato Eso no suena bien Big Show Hena de oro Oh Entonces no tiene mucho caso Eso es mi buena chica Bueno ¿De qué haría uno de mi cara? No sé No sé Un deprimiento Wow Esto no es normal Estamos alucinando ¿Cómo llego de aquel lado? Uy Don't worry Mommy always comes back I'll be home before you can wake up Get a nice sleep Whoa That's my good girl Come on Come on Yes Yes Lista de donantes Oh No sé No estoy muy seguro De qué fue eso Pero sí Son créditos Para gente Todavía quiero saber Cómo llego de aquel lado ¿Puedo darle una vuelta por aquí? No puedo Ok Me di una chimene Por suicidarme Muy bien Creo que no tengo forma De entrar por ahora ¿Puedo darle una chica aquí? We can't play in the dark Hmm Oh Madres Hey One's on the fritz Hey Hey Spark ¿Puedes hacer algo sobre eso también? Es realmente molestia Si no lo hubiera Aparar el foco ¿Y cómo subo? Ok Así subí Oh Había unas escaleras Por acá Fondos insuficientes No se lo pinta bien Salida Colocar fusibles Colocar fusibles Departamento de la infancia No se lo pinta Oh Oh Le van a quitar a su hija Well Eso no es bueno Hay algo Hay algo No no había Era nada más Para poder entrar por aquí Bueno Por ahora llegamos hasta aquí Esto fue Contrast Nuestro es Nathan Nos vemos Subtitulado No no» No 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 no